Y ahora si, esta canción, por culpa del whatsapp, perdí, perdí a mi amor Y ahora, arriba el abracito, los celulares arriba Como dice, como dice Disco, con disco, con disco, con disco, con disco Y donde están los boxificos gozando esta noche Todos los días, vivo extrañándote, mi amor Por culpa del whatsapp, perdí Arriba los celulares, que levanten arriba, eh, Jessica Tapia Celulares arriba, celulares arriba, celulares arriba Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Muévete, muévete A mi mucha mamá Así Yo era muy feliz con mi amorcito Tú dices Hasta que descargó a su teléfono el whatsapp Un día se descuidó y vi una conversación Supe que me engañabas con otro amor por el whatsapp Por culpa del whatsapp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Chicas, 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 chicas Me costó muchos llantos de dolor, mi amor Separarme de ti Tú sabes cuánta falta me haces Te extraño Y dónde están los corazoncitos decepcionados Que levanten las manos Destrozados Arriba las chicas enamoradas Arriba las chicas Y dónde están los corazoncitos enamorados Que levanten las manos arriba Y siempre Con Producción Record Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono el whatsapp Un día se descuidó y vi una conversación Supe que me engañabas con otro amor por el whatsapp Por culpa del whatsapp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Por culpa del whatsapp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Caritas, corazoncitos le mandaba otro querer Con un mensajito de amor, él me cambió por otro amor Caritas, corazoncitos le mandaba otro querer Con un mensajito de amor, él me cambió por otro amor Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Copsaos Seguimos adelante Marcos Tina José Liza Ramas Willy Conmejo What's the jumping? Y Nina Producciones Y Nina Producciones Por todo el Perú Mueve la cintura a la canera Mueve la cintura a la canera Jessica Dambia El encanto de tu amor Y la lucha continúa Por ti hijito mío Marcos Tampón Zapateadito Eso Zapateadito Eso Zapateadito Eso Gonzalo Mueve la carna, zapamasa, zapamasa Caritas Mueve la carna, zapamasa, zapamasa Con el rico tonto, con el rico tonto, con el rico tonto Suelcito Mueve la carna, zapamasa, zapamasa Mueve la carna, zapamasa, zapamasa Con el rico tonto, con el rico tonto ¡Magníficos!